Éxitos en 93.9 en la estación que tiene el gasolinazo Y el 3 de mayo es el último día que te puedes registrar porque el 4 de mayo es el último día para ganar gasolina Eso sí, viene el gasolinazo recargado, así es de que sigue en sintonía para que sepas de qué se trata Y ahora sí, Tali, ¿qué onda? ¿Entonces si está enferma Verónica Castro? Pues mira, ya después de que la escuchamos nos da un gran alivio porque la verdad, la Avero se le quiere un montón Y cuando nos enteramos de que posiblemente tenía enfisema pulmonar, pues sí, como que nos puso, digo, caray, ¿cómo puede ser? Es precisamente eso por entrar en el cigarro, ¿verdad? Exacto, que sí, sigue fumando, y esto fue lo que dijo al respecto de esta noticia No andaba muerta, andaba de parranda, qué barbaridad, no puede ser, no existe nada Bendito sea Dios y la Virgen que me hizo otro regalito que por ahí tenía las operaciones pendientes y me las desapareció La de la cadera, la del pie, estoy feliz, de verdad que no necesito ni una pastilla para el dolor de nada Que estoy súper bien, bendito sea Dios Como ven, ella dice que no tiene absolutamente nada, que al contrario, gracias a la Virgen de Guadalupe Se le quitaron dos operaciones que le tenían que hacer, pero que nada que ver con el asunto de la enfisema pulmonar, ¿eh? Eso es una muy buena noticia Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video